Y es neta, güey. Es el único que yo conozco que se agarra a los huevos, güey. Para decir las verdades. Para decir todos los trapitos. Sí, o sea, decir las verdades. Que realmente todos lo dicen a las espaldas y escondidas. Sí, sí, sí. Sí, es un cuento nunca acabar, güey. Es un cuento nunca acabar. De que, no, güey, es que en el free esto siempre sucede, güey. Es que no puedes evitarlo. Pero no, güey. No, de hecho, hablando del ruso, güey. Acabando el evento del RC. Sí, güey. Fuimos a su casa y su novia empezó a decir. Es que son unos hipócritas todos. Todos son unos hipócritas. ¿Por qué no se dicen eso en la cara? Y se esperan a que estén en el freestyle. Y es como que no, es parte del juego. No entendería eso. No mames. Sí, tienes razón. Porque hay muchas cosas que... Sí, sí, claro. Clarísimo. Claro. Hay momentos donde se dicen las cosas y donde no. Sí. Creo que es una buena oportunidad, güey, para preguntarte a ti. ¿Qué? ¿Se pueden tener amigos en el freestyle? Pues mira, sí se puede. O sea, amigos de freestyle puedes tener. O sea, eso sí. Ya depende de ti, de qué tipo de amigo quieres que sea. Porque realmente yo... Pues, ¿para qué te digo que todos te dicen la verdad en la cara? O sea, no todos lo hacen. Yo puedo asegurarte que no todos lo hacen. La verdad es cuestión de exponer tus cosas privadas. No, no, de hecho, pues sí. Ya supiste lo de la plática con el perso y el ruso. Sí, mon. Estuvieron feos. Ellos sí fueron los únicos que sí se tiraron hasta en los grupos. Sí hubo pique. Pero yo sé que hay muchas personas que no se dicen las cosas a la cara. O sea, la mayoría de las cosas sí las dicen, pero otras no. Me ha tocado porque yo soy de esos también. O sea, yo me pongo de ejemplo porque hay momentos donde yo siempre fui el que... Eh, güey, te hicieron un tongo, perdiste. Y yo, ah, no, pues ni modo. A la siguiente lo intento. Sí, mon. Eh, güey, te volvieron a hacer tongo, perdiste. Ah, no, no hay problema. A la siguiente lo intento. Pero hubo momentos donde pues te empiezan a picar la cresta hasta que de repente te sacan de onda así. Tongo. Y de repente una vez sí me acuerdo que me enojé y pues eché madre y padre y casi quemo una iglesia con todo lo que estaba diciendo. Pero en el grupo. No, no, no. Yo lo dije en... No, no, no. O sea, con el grupito con el que tal vez me llevé en ese momento y que cuando me perdí ya dije... Sí, sí. Me enojé pues, pero pues... Sí, parte de lo que platicábamos de la vez pasada de que el rapero influó a la verdad. Ándale. O sea, así se vale. Se vale enojarse, pero... Sí. Pues yo siempre tuve como esa mentalidad de que... No, no sea, no sirve de nada enojarte. ¿Qué te va a hacer? Tal vez vas a ganar una batalla y vas a perder a un amigo. No, es que no sirva de nada, güey. Yo creo que es un sentimiento natural en enojarte, güey. Y tienes que aprender a aceptarlo y canalizarlo. Pero lo que sí no sirve de nada es ir a hacer un desmadre. Porque te enojaste, ¿sabes? No, pues sí. O sea, las cosas serían de que, oye, la neta, ¿qué está pasando? O sea, si hay algo que no estoy haciendo yo bien o qué. Y ya, güey. Ahí sacar el... Ah, pues sí. Como que los trapitos al sol de una manera adecuada en vez de empezar metando más. Sí. O decírselo en la cara. Oye, güey. La neta, sí. Estoy disgustado. Por esto ya. Sí, sí. O con quien tengas el pedo. Si son los jueces, pues decirle, hey, qué pedo. O sea, la neta, sí me estoy pasando lanza yo. Si estoy cagando, dígame qué hacer. Pues la neta, siento que siempre me dan la contra. Es que tienen muchos problemas con eso del favoritismo y el nombre y cosas así. Pero, o sea, no estoy diciendo que esté ese problema, pues. Sí, como decía El Vegas. Es lo que dicen, pues. Como decía El Vegas, que los jueces siempre tratan de hacerlo... O sea, siempre tratan de hacer lo más imparciales posible, pues, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ellos tratan de hacer su chamba, pues, y al final de cuentas tú en el momento del... Estás estando en el momento del calor, ¿no? Con el fútbol, güey, que te cegas, ¿sabes? Te cegas, te picas y de repente ya te expulsan, ¿sabes? Sí, pues, es que no... Mira, en primera no puedes culpar a los jueces. Que yo sepa, no los puedes culpar. Porque cada persona, pues, tiene su propio criterio y no todos saben lo mismo. Y, pues, sí, hay cosas que, pues, uno sabe y lo tira en su freestyle. Y otras personas tal vez lo entiendan. Otras no. Entonces, ahí es donde se basa el criterio, pues, de una persona. No está equilibrado a lo que tú quieres que te jueceen. O sea, está... Tú vas a convencerlos, pues... Sí, ándale, ándale. Tú los tienes que convencer. Pero, o sea, si empiezas a tirarle mierda a los jueces en el freestyle, ¿qué te asegura, güey? Que el juez no va a sentir eso personal y va a repercutir en su votación, güey. Nada te lo asegura. O sea, a lo mismo que le pasa a los freestylers de que se pican, o sea... Ya sé. No te asegura nada que... O sea, nada te asegura, pues, que el juez no se la va a tomar en contra de ti como si tú estuvieras tirándole a alguien en el freestyle. No, pues, de hecho, sí, pero... Nunca se va a saber, güey. Sí, sí, sí. No se va a saber. No sabemos qué pasa en la mente de un juez, la neta. Ajá. No sabemos qué pasa. Y pues no quiero saberlo para que... Sí, sí, todo lo que va a hacer. Si lo sabe, se va a escuchar bien pervertido acá, que yo sé lo que piensas, o sea, que... No, mames, o sea, que... Eh, güey, estaba pensando en tu hermana, y ya, ¿no es cierto? Qué pedo. No sé, güey, acá... Me imagino... Y tu familia viendo esto, ¿no? No hay pedo, saben cómo soy. Es parte del free, ¿no? Es el personaje. Es el personaje. Sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Simón. Ah, no te preocupes. Pero sí, ¿te ha tocado a que de repente sí te maltripees porque no quieres decir...? Bueno, estamos hablando de los amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿te ha tocado a que tú veas un desempeño que no te haya gustado a ti por estar evitando decir algo? ¿O siempre sale lo que tiene que salir? Pues, yo, la neta, pues sé un poco de... De, podría decirse, de cada persona. Hay cosas que se saben más de uno que de otro. Y yo, normalmente, pues, lo que quiero evitar es sacar las cosas personales. Porque las personales te llevan a que te saquen otra personal y... O sea, son cosas que tú realmente estás evitando que la gente cuente o que sepa. Sí. Entonces, sí, aparte, o sea, exponer algo personal es como... Abusar de la confianza. Sí, abusar de la confianza de lo otro y es como, a la madre, o sea, ya no puedo... O sea, ya no... Por ejemplo, si sucede algo, güey, algún día, pues, no... Por ejemplo, si tú y yo viviéramos cerca, güey. Sí, güey. Y, no sé, algún día tengo algo... ¿Me pasó algo aquí en la casa? ¿O me está pasando algo con alguien? De repente me tiene un pedo y quiero ir a pedirte ayuda, güey. Ya no voy a... Ya sé que no voy a poder llegar contigo, pues, a pesar de que aquí estás en corto. Ah, pues, bien. Teóricamente hablando, porque, pues, no sé si te puedo tener la confianza de que va a quedar entre nosotros. Pues, ¿me explico? Eso es el problema. Entonces, ¿cómo voy a confiar en ti? Por eso está complicado el saber si puedes tener amigos en el freestyle. Ah, pues, sí. Es que sí está complicado. O sea, tienes que conocerlos primero y, pues, yo, la neta, pues, hay pocos a los que yo sí les tengo confianza. Porque son personas que ya conozco, pues, que los conozco de antes de que el freestyle pegara, pues, ahorita. Sí, si sea mediáticamente más conocido. Sí, pues, ahorita que es más conocido. Y, pues, yo, a la mayoría de la gente que conozco de freestyler, intento conocerlo, su personalidad, tal vez su persona. Sí. Para darme cuenta cómo realmente son. De hecho, el que a mí me... Yo siento que es el que podría decirte que uno de los que le tengo más confianza, que no es de aquí, o sea, es de afuera, de Cortines, es el Sander. El Sander, sí. El Sander es una persona maravillosa, la verdad. Es, neta, es de las personas que tú puedes confiar porque él te habla con sinceridad, como están pasando las cosas, pues. Sí. Es una de las personas que yo quiero mucho porque, aparte, pues, él fue el que me dijo, oye, yo te miré ganar un evento con el Jospers. Él fue el que me invitó a Cherrillos y cosas así. Y de ahí empezamos a hablar, hablar, hablar. Y, no, hombre, o sea, es una persona, no sé, muy, 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 muy maravillosa. La verdad, no puedo decir otras cosas mejores que él, la verdad. Y, a pesar de eso, pues, yo puedo confiar en él, puedo contarle cualquier cosa. Yo sé que no va a decir nada porque él no se va a sentirar personales como lo hacen la mayoría de la gente. Sí, que al final, o sea, podríamos caer en que tirar personales vendría siendo una salida fácil a un punch. O sea, no, pues, sí, pegarte a tu debilidad de cuenta. No, 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 no en ese sentido, sino en el sentido de la construcción del patrón, pues. Es como, en vez de pensarme algo o en vez de estar improvisando con más calidad, estoy improvisando con algo que ya sé que es efectivo para ahorrarme, sabes, la rima. No sé, digo, suena extraño viniendo de alguien que no sabe cómo funciona el cerebro de un freestyler, ¿no? Pero, pues, como es improvisación, también está como que ese, ¿sabes? O sea, está a dudar de si podrías hacer lo mejor que sin tirar personales. ¿Me explico? No, de hecho, yo te puedo decir que los personales es una parte de mi debilidad, la neta. Porque cuando vas perdiendo ya tiras personales. No, 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 o sea, no, no, pues. Ah, en ti. Sí, cuando me lo tiran a mí, pues, así que empiezan a tirar personales. Como el rancho humilde, ¿no? Ándale. Yo, la neta, todavía no entiendo esa rima, güey. La neta, no entiendo esa rima todavía y... Pero, ¿te la sabes? O sea, ¿te acuerdas de cuál fue textualmente la rima? Pues, la neta, no. O te quedaste con el rancho humilde. O sea, ¿no entiendes el remate del rancho humilde o qué? No, y es que esa rima yo creo que viene desde otro evento porque, pues, me acuerdo que una vez el Vegas, en un evento de él, de Liga Venk, que creo que fue que quedé en segundo lugar, me dijo algo así de que... Yo había terminado de decir una rima y dijo, ¿y los frijoles o algo así? Si no, no se escucha bien tu rima o algo así. Y yo, ¿de dónde saca esas babosas este, güey? Dije, no más.